En este vídeo aprenderás a crear los objetos de control para la columna vertebral, la cabeza, el cuello y los hombros del personaje. Ok, ya tienes los controles para las piernas. Si te parece, podemos continuar hacia arriba por la espina dorsal. Empieza creando el control para la cadera, que va a ser un círculo con un poco de diseño. Ese diseño simplemente va a consistir en unos pequeños ángulos que van a marcar las cuatro direcciones, como una especie de rosa de los vientos. Esto simplemente es para diferenciar este control, el de la cadera, del resto de controles de la columna vertebral, que van a ser simplemente círculos. Este sería el primer ángulo, que voy a ajustar al círculo, más o menos por ahí, así puede estar bien. Ahora voy a hacer una copia de este ángulo, copy, lo voy a rotar 90 grados, así, no, ahora. Lo ajusto al grid para que quede centrado, utilizando Snap to Grid Points, y ahora lo ajusto al círculo como he hecho con el anterior. Hago una tercera copia a partir de esta, aquí, lo mismo, roto 90 grados, hasta aquí, alineo al grid, así, y ahora ajusto al círculo, por aquí, y la última copia, esta de aquí, rotamos 90 grados, aquí, utilizo Snaps para ajustar al grid y centrar, así, y ajusto de forma visual al círculo, que podría ser más o menos por ahí, ok. Ahora selecciono el círculo, voy a poner modificar, vale, hay que convertir a editable spline, ahora hago attach de este círculo a los cuatro ángulos que he creado, así. Ok, ya tenemos el control para la cadera, vamos a renombrarlo, vamos a llamarlo im-ctr-c-hip. Ok, ahora vamos a colocarlo en su sitio, ve a la vista perspectiva, y utiliza la herramienta alinear para alinear este control a este hueso, el de la cadera. Es muy importante que alinees en posición en los tres ejes, pivot con pivot, y en orientación en los tres ejes. Ok, como ves, el control ha girado 90 grados para alinearse con el hueso de la cadera en orientación, pero no te preocupes, haz clic en affect object only y rota 90 grados este control. Es muy importante que tengas activado affect object only para esta operación, porque no queremos que el pivot gire 90 grados, solamente el objeto. El pivot tiene que estar perfectamente alineado en orientación y en posición con el hueso de la cadera. Vamos a hacer una copia de este control para el siguiente hueso de la columna vertebral. En este caso será im-ctr-c-spine01. Ve al panel modificar, entra en modo subobjeto spline y elimina los cuatro pequeños ángulos. Solamente los queremos en el control de la cadera. Como ya sabes, estos son cuestiones meramente estéticas. Tú puedes dejar esos pequeños ángulos si quieres, o puedes dejar uno, dos, los que quieras. Realmente no va a afectar al rig. Vuelve a utilizar la herramienta align para alinear este control en posición y orientación con el hueso spine01. Haz otra copia que ahora se llamará spine02 y utiliza la herramienta alinear para alinear con el hueso spine02. Ya sabes, en posición, orientación, pivot con pivot. Otra copia más que se llamará spine03 y que tienes que alinear con el hueso spine03 en orientación, posición y pivot con pivot. Ya tenemos los tres controles de la columna. Ahora vamos a hacer el control del cuello. Haz una copia que vas a llamar im-ctr-c-neck. Este control lo tienes que alinear en posición y orientación con el hueso del cuello. Así. Y no te preocupes que ya haremos ajustes más adelante. Vamos a hacer el control de la cabeza. Haz otra copia. Llámala im-ctr-c-head. Y como te puedes imaginar, este control tiene que ir alineado en posición y orientación con el hueso de la cabeza. Ahora vamos a hacer algunos ajustes estéticos. Entra en el modo subobjeto spline y selecciona esta spline. Haz una copia, así en vertical y a continuación otra en el otro sentido. Estos ajustes, como te digo, son una cuestión meramente estética. Estos cambios no van a afectar para nada, siempre que estés en el modo subobjeto spline, a la orientación y la posición del pivot point. Voy a escalar un poco el control para que no sea tan grande y lo voy a mover aquí arriba. Aunque mueva el objeto, la posición del pivot point, como te digo y repito, no va a cambiar. Un último ajuste en la escala y así más o menos podría estar bien. Quizá podría moverlo un poco más hacia adelante, así para que se ajuste más o menos a la cabeza. Y con esto ya podría bastar. Sal del modo subobjeto y fíjate cómo el pivot point sigue perfectamente alineado al hueso de la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el control del cuello. Selecciona el control del cuello, entra en modo subobjeto spline, selecciona la spline y primero vamos a escalar. Ahora podríamos moverla un poco más hacia arriba y hacia adelante, más o menos por aquí, un poquito más hacia adelante, así. Y con esto podría ser suficiente. Se ve claramente que es el control del cuello, ¿verdad? Ok, vamos a poner el control spline 003. Entra en modo subobjeto, selecciona la spline y esta la vamos a mover un poco hacia adelante lo suficiente como para poder seleccionarlo desde delante y desde detrás con facilidad. Spine 02 lo mismo, entramos en modo subobjeto spline, seleccionas la spline y la mueves un poco hacia adelante. Y esta quizá podríamos escalarla un poquitín, así podría ser, un poco más hacia adelante, suficiente. Vamos a por spine 01. Entras en el modo subobjeto spline, seleccionas la spline y vamos a escalarla, así más o menos. Sí, vamos a moverla hacia adelante, hasta aquí. Y quizá podríamos rotarla un poquitín. Sí, esto será suficiente, un poco más centrada. Así está bien. Y ahora que lo veo, quizá el control spline 02 podríamos rotarlo un poco así, para que quede un poco más homogéneo. Sí, así queda mejor. De acuerdo. Ya tenemos los controles que van desde la cadera hasta la cabeza. Todos estos controles tienen que ir emparentados. La cadera será el padre de spline 01, spline 01 de spline 02 y así hasta la cabeza. Por lo tanto, hay que empezar por la cabeza y utilizar la herramienta link para emparentarla al cuello. Así. Ahora, el cuello tiene que ser hijo de spline 03. Vamos a hacerlo fácil así. spline 03. Tiene que ser hijo de spline 02. Spine 02 de spline 01. Y el control spline 01 tiene que ser hijo del control hip. Ya están todos emparentados. Bueno, no. Falta el control hip. Este control hip tiene que ser hijo de quién. Efectivamente, del control global. Ahora sí que están todos emparentados. Vamos a hacer una prueba. Vamos a rotar la cadera. A ver qué pasa. Efectivamente, al rotar la cadera, rotan todos los controles con la cadera. Si mueves la cadera, se moverán todos los controles. Y si rotas, por ejemplo, el cuello, solamente tendría que seguir la cabeza. Aquí está. Ok. Es aconsejable probar estas cosas porque así luego no te llevas sorpresas. Bien. Una vez que has hecho los links, lo que tienes que hacer es, efectivamente, seleccionar todos los controles y hacer freeze transform. Veo que vas cogiendo buenos hábitos de trabajo. Alt botón derecho del ratón, freeze transform. Puedes hacer clic tranquilamente en sí porque todavía no hemos establecido ningún constraint en estos controles. Lo vamos a hacer dentro de un momento. Vamos a hacer la prueba. Rotamos. Alt botón derecho del ratón, transform to zero. Ok. Vamos a empezar a crear constraints. Y vamos a empezar por el hueso de la cadera. Selecciona el hueso de la cadera, pulsa Alt botón derecho del ratón y selecciona position constraint. El objeto target, como habrás adivinado, es el control de la cadera. Vuelve a hacer Alt botón derecho del ratón y selecciona ahora orientation constraint. Ok. Ahora este control de la cadera controla el hueso de la cadera, como puedes ver. Al mover y rotar el control, mueves y rotas el hueso de la cadera. En realidad esto es algo parecido a emparentar. Lo que pasa es que, como estos huesos y controles ya tienen sus propias jerarquías, si emparentases el hueso de la cadera al control de la cadera, romperías esas jerarquías. Ok. Selecciona el hueso spine 01 y haz orientation constraint al control spine 01. En este caso no necesitamos position. El hueso spine 02, orientation constraint a el control spine 02 que está aquí. Un momento, voy a comprobar. Selecciono spine 02. Sí, es correcto. Voy a comprobar también spine 01. Ok. Funciona. Selecciona ahora el hueso spine 03, orientation constraint al control spine 03. Ok. Comprobamos. Bien. Funciona correctamente. Sigamos. El hueso del cuello. Selecciona el hueso del cuello, orientation constraint al control neck. Y por último, el hueso de la cabeza, orientation constraint al control head. Como ves, en este caso es bastante sencillo y bastante directo. Todos llevan orientation constraint a su control excepto la cadera que lleva orientation constraint y position constraint. Ok. Vuelve a hacer un chequeo. Comprueba que todo funciona correctamente. Ve control por control y no te dejes ninguno. Acostúmbrate a hacer siempre este tipo de comprobaciones porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y es fácil equivocarse. Por último, la cadera. Vamos a rotar. Ok. Y ahora vamos a mover. Ok también. Funciona correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es bloquear los tracks que no vamos a utilizar en cada control. Empecemos por la cadera. Selecciona la cadera y abre el editor de curvas TrackView. Como ya habrás adivinado, en la cadera solamente vamos a bloquear la escala porque nos interesa moverla y rotarla. Por lo tanto, ve al editor de curvas, posición y rotación los dejamos y seleccionamos Scale. Botón derecho. Lock. Ok. Siguiente control. Spine 01. Ups. He cerrado sin querer el editor de curvas. No pasa nada. Lo vuelvo a abrir. Aquí. En este caso, solamente nos interesa rotar. Por lo tanto, podemos seleccionar Escala y los tres tracks de posición. X, Y y Z, botón derecho. Lock. Con el resto de controles exactamente igual. Spine 02, posición X y Z, X y Z, escala, botón derecho. Lock. Spine 03, posición X y Z, escala, botón derecho. Lock. Y por último, la cabeza. Exactamente igual. Posición X y Z, escala, botón derecho y Lock. Ok. Pues ya lo tenemos. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Voy a intentar mover la cabeza. No la puedo mover. Correctamente. El cuello tampoco. Bien. Y la cadera. Sí que debería poder moverla. Exactamente. Bien. De momento parece que todo funciona. Vamos a ver qué nos falta. Ah, sí. El hombro. Si quieres, yo me encargo de uno y tú te encargas del otro. ¿Vale? Vamos a establecer una cinemática inversa. Selecciona el hueso del hombro. Pulsa Alt. Botón derecho del ratón. H.I. Solver. Aquí. Aparece la línea de puntos y haces clic aquí, en el hueso del brazo. Si ahora mueves el efector que ha creado la cinemática inversa, tienes el movimiento del hombro. También desde este lado. Voy a alejarme un poco más para que veas cómo se mueve el brazo entero. Lo que tenemos que hacer ahora, igual que hicimos en el pie, es crear un control para este efector. De acuerdo. Vamos a crear ese control. Sí, ya sé lo que estás pensando. Hay que renombrar. Enseguida lo hacemos. No te preocupes que no se me ha olvidado, pero gracias por recordármelo. Para el control del hombro puedes crear un círculo, más o menos, de este tamaño, al que vas a llamar im-ctr-l, porque este es el hombro izquierdo, guión bajo, shoulder. Ok. Ya está renombrado. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el color. El color que estamos utilizando es este azul, creo recordar. Vamos a ver. No parece que sea exactamente el mismo color, pero tampoco pasa nada. Lo coloco por aquí y ahora lo que tienes que hacer es alinear al hueso del brazo. Aquí, en posición y orientación, pivot con pivot. Recuerda. Creo que quedaría mejor si lo rotásemos 90 grados, pero para hacerlo, antes ve al panel jerarquías y haz clic en Affect Object Only. De esta forma, la rotación no afectará al pivot. Esto es exactamente lo mismo que hacerlo en modo subobjeto spline. También habría que rotar así y lo voy a mover hacia abajo, aquí, y un poco, sí, habría que centrarlo un poco más, pero antes lo voy a rotar en modo View, así, para alinearlo con el hombro, con la pieza circular del hombro, y lo voy a centrar un poco más. Por aquí así puede estar bien. Sí, creo que de esta forma queda bastante claro para qué sirve este control. Ya puede salir del modo Affect Object Only. Siguiente paso, emparentar este control del hombro. Este control del hombro no puede ir por su cuenta. Lo vamos a hacer hijo del control Spine 03. Aquí. Es lo más lógico. De esta forma, cuando rotes Spine 03, el control del hombro irá con el resto. Del mismo modo, al rotar o mover la cadera, el control del hombro irá con todo lo demás. Ok. Acabamos de establecer un parentesco, por lo tanto, lo siguiente es hacer Freeze Transform. Ok. Ahora vamos a ocuparnos de conectar el efector que hemos creado de Cinematic inversa para el hombro con el control que acabamos de crear para el mismo hombro. Aquí está el efector. Voy a ocultar la geometría para que lo veas más claro. Así. Selecciono el efector. Alt. Botón derecho. Vamos a hacer Position Constraint al control del hombro. Aquí. Ok. Vamos a comprobar. Si ahora muevo el control del hombro, se tiene que mover el hombro. Exactamente. Sé que estás pensando que se me ha olvidado, pero no es así. Vamos a renombrar este efector del hombro. Selecciono el efector y a este lo vamos a llamar I-M-I-K-S-L-Shoulder. Ok. Pues ya está renombrado y creo que no nos falta nada. Está todo en su sitio. Lo que tienes que hacer ahora es comprobar que has renombrado todo lo que has creado y si está renombrado lo tienes que organizar en capas. Vamos a ver. Este I-K-Solver lo tienes que mover a la capa Hide. Aquí. Y el resto de objetos que tienes en la capa Default, que deberían ser controles. Exactamente. Son todos controles. Tendrás que seleccionarlos y moverlos a la capa CTR. Ok. Pues ya lo tenemos. Como ves, es bastante sencillo. Hemos utilizado cinemática directa para la columna y cinemática inversa para el hombro. Y el hombro derecho, tal y como hemos quedado, te lo dejo a ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues practica lo que has aprendido creando los controles de la columna y de los hombros.